Hola familia, bienvenidos una vez más a mi canal de Youtube. Hoy os traigo un vídeo de limpieza a fondo del baño. No voy a limpiar a azulejos, solamente la limpieza que yo hago semanal. Diariamente yo ya os he comentado en los tips de limpieza que yo cada día limpio el lavamanos, el bate, pero es un poco por higiene y por limpiar un poco toda esa zona. Pero lo que es la mampara y todo a fondo lo hago una vez a la semana. Os voy a dejar también un truquito de cómo lo hago yo. A mí me funciona, es un preparado que hago a base del líquido de limpiar el baño, el que cada uno usa en su casa, con bicarbonato y vinagre de limpieza. Hacemos esta mezcla y con esto limpiamos todo el baño. Yo previamente ya la he puesto en el váter, os dejo un vídeo de cómo lo hago. Esto hace como una... la reacción del vinagre y el bicarbonato hace como una espuma. Yo lo dejo a todo un rato mientras preparo todas las cosas de limpieza y luego con la escobilla limpio bien el váter y lo limpio. Y este es el baño que normalmente usan mis hijos y los invitados que vienen a casa porque sé que está más cerca del comedor y la cocina. Y aparte yo tengo otro baño que es el de la habitación de matrimonio que solo usamos normalmente mi pareja y yo y a veces mi pequeño que se ducha allí. Y no voy a grabar la limpieza de los dos baños porque es la misma. O grabo una y es la misma para los dos. Os dejo también la imagen del otro baño. Y nada, espero que os animéis a limpiar conmigo y que os sea útil los truquillos que os doy. ¡Vamos al vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!